No hay como la modita en ti Me gustan las mujeres que sean bien veteranas Me hagas sentir la vida con deseos y ganas De gozar en la vida, de amar a las mujeres De darles mis caricias y sentir los placeres Me gustan todas ellas, las gordas y las flacas Y todas las casadas que sean bien veteranas Me gustan todas ellas, las gordas y las flacas Y todas las casadas que sean bien veteranas ¡Sóplalo! Y si me encuentro una con la falda rajada Que lleva modelando una linda mini falda Si uno se vuelve loco, si baila hasta la manga Porque sabe de bajo, lleva su buena tanga Por eso yo le pido que no me deje con ganas Con ganas de tener una buena veterana Por eso yo le pido que no me deje con ganas Con ganas de tener una buena veterana ¡Sóplalo! 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 ¡Qué buena una pensionada! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Sóplalo! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Buena trauma! hugea tengo yo que las mujeres bonitas me hagan enfermar y también delirar Diz que me vuelven loco y me hacen desvariar Por eso estoy dispuesto a muchas conquistar Por eso yo le pido Que no me dejes con ganas Con ganas de tener una buena veterana Por eso yo les pido Que no me dejes con ganas Con ganas de tener una buena veterana